Suaves hace mucho no me tocas Cuando entenderás lo que provocas Quiero estar sobre tu piel Y que así pasen las horas La noche te dará una sorpresa Déjate llevar, siente mis caderas Volveremos a empezar Y borro una cuenta nueva Porque tú sabes Cómo descontrolarme Tú solo tú haces Que mi cuerpo hable Quiero hablarte con la luz de mí Que este fuego apague mis heridas Quiero amarte con la luz prendida No te detengas, enciende mi vida Quiero amarte con la luz prendida Que este fuego apague mis heridas Quiero amarte con la luz prendida No te detengas, enciende mi vida No te detengas, enciende mi vida Enciendes mi vida, me dejas perdida Tú me enloqueces con cada mordida Mi luz se prendida Hoy no se olvida Porque esta noche tú harás lo que te pida Solo disfruta, déjate llevar Sabes que esto te va a alucinar ¿Entiendes bien que ya no hay marcha atrás? No quiero amarte en la oscuridad Quiero amarte con la luz prendida Que este fuego apague mis heridas Quiero amarte con la luz prendida No te detengas, enciende mi vida Quiero amarte con la luz prendida Que este fuego apague mis heridas Quiero amarte con la luz prendida No te detengas, enciende mi vida Los dos sabemos que nos conocemos Ambos cambiamos las reglas de este juego El pasado quedó atrás Ya no hay que perder el tiempo Porque tú sabes cómo desatarme Solo tú haces que mi cuerpo estalle Quiero amarte con la luz prendida Que este fuego apague mis heridas Quiero amarte con la luz prendida No te detengas, enciende mi vida 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 Vuelvo un poco loca lo que siento Dame un poco más y bésame en silencio Quédate un ratito más Y vivamos el momento Enciende mi vida Enciende mi vida No te detengas, enciende mi vida No te detengas Gracias.